Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Diego Lea Cedillo, Tabasco Hoy, Campecho y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, hace un año, el primero de diciembre, aquí el doctor Jorge Alcocer, no me dejará mentir, la pandemia tenía una tendencia decreciente, ya había acabado este contagio masivo que se dio previo a la vacunación. En ese entonces, presidente, y en ese tenor, diversos diarios, incluido Diario Basta, publicó que usted reunió 250 mil personas en el Zócalo Capitalino. Presidente, preguntarle si este primero de diciembre ya con la… más bien dicho con la eliminación, se podría decir, con una tendencia muy, muy a la baja de la pandemia de COVID-19, ¿consideraría usted que se reunirían más mexicanos y mexicanas en la Plaza de la Constitución? Y aunado a este tema, preguntarle a cuatro años de su gobierno, ¿cuál es el balance que usted tiene, positivo, negativo? En alguna ocasión nos platicó en la reunión de gabinete, en la reunión de salud que se dan en el área de presidencia, que una de las reuniones más difíciles del gabinete de salud fueron los avances día a día de la pandemia de COVID-19. Entonces, preguntarle cuál es el balance de su gobierno a cuatro años, presidente. Bueno, el día primero están invitados todos, va a informarse sobre lo realizado en cuatro años, es una reunión amplia, informativa, a las cinco de la tarde, para que no nos agarre la noche. Y vamos a puntualizar todo lo realizado, que considero es bastante, y sobre todo en beneficio de la gente más pobre, de los más necesitados, los olvidados, los humillados. Son ahora los que tienen atención prioritaria, preferente. Y si me dices sobre los logros, yo creo que ese es el más importante, el que se esté atendiendo a los marginados, como nunca, y eso voy a demostrar el día primero. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres y eso me llena de satisfacción. Pero además de que es una convicción y que eso debiera ser el propósito fundamental de cualquier gobierno, atender de manera preferente a los pobres, que eso es humanismo, además de eso, que desde luego es lo esencial, los pobres son muy agradecidos y leales. Y en un proceso de transformación sólo se puede avanzar con el apoyo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Dice de las grandes enseñanzas. Ayer hablaba yo de eso. Una gran enseñanza es que la oligarquía, aunque suene a paradoja, es subversiva. El porfiriato condujo a la revolución, la opresión, el autoritarismo, produce ingobernabilidad, esa es una enseñanza. Alguien dijo de que las bayonetas servían para muchas cosas, menos para sentarse en ellas. O sea, no se puede gobernar oprimiendo al pueblo, saqueando lo que es el pueblo. O como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Una dictadura, una oligarquía conservadora domina transitoriamente. Esa es una lección. Y la otra gran lección es que una democracia sólo tiene éxito si atiende al pueblo y cuenta, en consecuencia, con el respaldo del pueblo. Está en la historia, lo más cercano a esto último es lo que pasó durante el gobierno del presidente Madero, un hombre bueno, bien intencionado, que se adelantó a su tiempo. Quería la democracia para México después de 34 años de dictadura porfirista, pero además pensó que con la democracia, sin garantizar las libertades, sólo con eso, sin la justicia, podía llevar a cabo su ideal democrático. Y sí, hubo libertades amplias, pero faltó la justicia social. Y esas libertades las utilizaron sus adversarios, los antiguos porfiristas, los del antiguo régimen para organizar síntesis. Por eso fue famosa la frase que le dedicó Gustavo Madero a los periodistas de ese entonces. Entonces, les dijo, le muerden la mano al que les quitó el bozal, eso nunca se lo perdonaron. Por eso es uno de los asesinatos más crueles, el de Gustavo Madero. Pero el presidente Francisco Madero era un hombre bueno, bien intencionado, incapaz de reprimir a nadie y había libertades como nunca. Al grado de que le dio toda la confianza a Huerta, mandó a Huerta a enfrentar a Orozco. Orozco tenía su secretario de Defensa, que es un hombre recto. Se levanta en armas Orozco, se levanta en armas Félix Díaz, Bernardo Reyes. Es una situación difícil para él. Entonces, se va el secretario de la Defensa del gobierno de Madero y los orozquistas logran encarrilar un vagón lleno de dinamita al tren de los militares maderistas. Y hay una explosión y mueren muchos. Y el secretario de la Defensa, estando ahí, se pegó un tiro. Por el fracaso frente a Orozco. Y entonces, en esas circunstancias, el presidente Madero llama a Huerta para que vaya a combatir a Orozco. Y lo vence, Huerta, pero desde que lo vence se empieza a hablar de que él iba a dar el golpe, ya está, porque había quedado como héroe. Todo esto aprovechado también por el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, el peor embajador que ha habido en toda la historia. Entonces, fueron armando la oposición en contra de un presidente legal, legítimamente constituido y así lo asesinan. Pero cuando lo detienen aquí en Palacio y sale al balcón a decir, me han traicionado, la gente no responde, ya estaba solo. Y sus más cercanos colaboradores pedían que el pueblo saliera a defender al presidente, que estaba aquí preso en la intendencia. y era como predicar en el desierto, porque se había quedado sin la base social. Si se hubiese logrado, que no era fácil, pero era la única posibilidad de salir adelante con la transformación democrática, era la alianza con Zapata, con los campesinos, con la fuerza social más importante en ese entonces para respaldar al régimen y enfrentar a la reacción conservadora, con sus intelectuales orgánicos, con su prensa vendida, alquilada. Pero como no se atrevió a hacerlo o no pudo hacerlo, se quedó en el aire. Entonces, la lección es que sí se va a buscar una transformación que es profunda, porque es arrancar, en nuestro caso, de raíz un régimen corrupto. Y no sólo es arrancar de raíz un régimen corrupto, es cambiar la mentalidad de muchos, de millones, como ha venido sucediendo, por lo que estoy muy satisfecho, que ese es otro logro, el de la revolución de las conciencias. Porque, en suma, con todo lo que han hecho los oligarcas, con todo su dinero, con todo su poder, con todos sus voceros, con todos sus intelectuales orgánicos, alcahuetes, no han podido, ni podrán, porque la mayoría del pueblo nos apoya, pero nos apoya porque nosotros apoyamos al pueblo. y por eso es que digo amor con amor se paga. Es recíproco y sincero. Pero eso, además de ser profundamente humano y generar una satisfacción que no se obtiene con nada, menos con dinero o con lo material, además de eso es la esencia de la política, si se entiende que la política es hacer historia. Entonces, me siento muy contento, muy satisfecho y vamos avanzando. Esto que pasó antier de la marcha, muy bien el que se aclaren las posturas, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Entonces, no hay espacio para la simulación y eso me da mucho gusto. Imagínense que marchen juntos Madrazo y El Vester y Fox y Chong y Goldenberg y ¿quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, puras finísimas personas. Entonces, es realmente algo excepcional. ¿Cuándo se iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México? Y por eso los estoy animando a que le sigan, porque tienen que llenar el Zócalo. Ayer dije que apenas equivalía a su marcha, a la mitad del Zócalo. Yo creo que me excedí. Pero hay que ir hacia adelante. Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono a los pueblos y me escuchaban cinco y cuando se acercaban veinte era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué es que saqué un aplauso en un camión urbano que, como dicen los veracruzanos, les zumba, porque me subía yo en la parada con unos volantes. Entonces, hablaba yo una arenga. ya es tiempo de despertar, hay que acabar con la corrupción. Tiene que haber democracia. Al pueblo nada más se le utiliza. Vamos a luchar por un cambio verdadero. Así, algo parecido. y entregaba yo a los volantes y antes los camiones tenían puerta por atrás y me bajaba. Le pedía yo permiso al chofer, conductor, que se me daba. Y pues cada quien ya ven como era antes y sigue siendo, cada quien en el camión va leyendo sus cosas, volteando a ver. Entonces, de repente yo me paraba y hablaba ahí y así. Pero muy efectivo porque eran camiones grandes pues de 30, 40 pasajeros y 30, 40 en 10, 15 minutos. Ahí de una comunidad lejos, también por 30 y así lo hacía. A veces iba yo a comunidades lejísimas y uno porque había miedo. Además, no había tradición democrática, no había cultura democrática, se pensaba incluso que era ilegal ser opositor, no se movía ni una hoja del árbol de la política, se corría el riesgo de que fuese uno linchado. a veces le pedía yo a un señor ya falleció, Jesús y Villa Zurita, en un programa de radio y lo único que le pedía porque era periodista, pero un hombre de bien y lo único que quiero es que dé a conocer en la radio, que era la radio que más he escuchado en Tabasco, al grado que iba uno por la banqueta y iba uno escuchando el programa. Cuando la radio jugaba un papel importante de que se anunciaba o se avisaba de un enfermo y toda esa labor social de la radio, verdadera comunicación. Entonces, le decía yo, mire, nada más diga que va a estar el candidato del Frente Democrático Nacional en tal, 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 tal lugar, ya, para que la gente sepa que es legal así a esos extremos. Bueno, pero luego lo de los camiones estaba mejor porque en tres horas, cuatro horas, cuatrocientas, quinientas personas y solo era nada más subirse, hablar, repartir el volante y bajar. Y un día una sola vez, no que crean terminé de hablar y un aplauso de todos los que iban en el camión. Eso le zumba porque para lograr que gente que piensa distinto reconociera el trabajo, la labor, que seguramente ni votaron por mí, ni iban a votar por mí, ni simpatizaban, pero por solidaridad, como es nuestro pueblo, muy solidario, muy fraterno. Ya después, sí, otros aplausos y muchos insultos, pero ya después en las campañas del 2006, pero sobre todo ya últimamente en el 18, una vez salí del aeropuerto de Tampico y estaban ahí pasajeros esperando a sus familiares y salí y me vieron y aplausos, pero ya estamos hablando en estos tiempos. Entonces, es muy satisfactorio el luchar por un cambio y ver frutos, resultados. ¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos para los programas de bienestar? ¿Cómo no voy a estar satisfecho? si la inversión pública en los cuatro años, la inversión pública ha crecido más del 50 por ciento, pero no sólo es que la inversión pública haya crecido el 50 por ciento, es que creció el 50 por ciento en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido, porque no hay la corrupción que había antes, cuánto rinde ese incremento, se hacen dos, tres veces más, o sea, no sólo es que hay un incremento del 50 por ciento, sino que como ya no se roban el dinero o no cobran una obra que vale de 100 millones en 300, por eso dicen de dónde sale tanto dinero y la verdad estamos terminando el año y debemos de tener en caja pues como un billón. Claro, vienen los pagos de aguinaldo y de sueldos y todo, pero no hemos dejado de entregar, por ejemplo, las participaciones federales a estados y a municipios. ¿Y cuánto han incrementado las particiones federales a estados y municipios? Pues también como el 40, 50 por ciento y puntual se les ha entregado el dinero a todos los gobiernos estatales y municipales y con incrementos. Claro, si les muestro a ver la recaudación de ayer o cómo andamos hasta ayer en recaudación y no hemos aumentado impuestos y no aumenta la gasolina y tenemos recaudación porque la verdad y por eso entiendo el enojo que tienen, no pagaban impuestos los machuchones, los chipocludos, entonces están molestos, por sólo hablar de este asunto y en general lo que hemos ahorrado, a ver si lo tienes y vamos a tener ya en empleos más de un millón este año de los excedentes de empleo después de la pandemia. ¿Solo? Solo en 2022 ya se crearon de enero a octubre más de un millón de empleos. A ver, dilo aquí. Sí, porque comentábamos que la creación del empleo formal que en octubre del 2021 había recuperado los 20.7 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, sólo en lo que va de 2022, de enero del 22 al 13 de noviembre de este mismo año ya se han creado más de un millón de empleos en el país. por lo de la recaudación. Este es de 14 de noviembre. Miren, términos reales, cuatro por ciento. Si a esto se le agregan 8.5 de inflación, estamos hablando de 12, 13 por ciento nominal. El año pasado, en este periodo, llevábamos tres billones 625 mil recaudados y en este periodo cuatro billones 68 mil. casi cuatrocientos mil millones más. Aquí IVA y este que es IEPS tiene que ver con el subsidio a la gasolina. Hasta ahora es un subsidio de trescientos mil millones al precio de las gasolinas. Pero si no hubiésemos tomado la decisión de entregar este subsidio, tendríamos tendríamos una inflación del 14 o 15 por ciento y eso afecta a la economía popular. pero miren el impuesto sobre la renta, que este es el que menos se pagaba, 14 por ciento en términos reales. entonces, por eso, contestando tu pregunta, vamos bien, pero yo quiero que nos acompañen a la plaza porque voy a decir otras cosas. Abrazo que lo lleno en el primero de diciembre.